Operador de BTR, camarógrafo y encargado de teleprompter son algunos de los cargos que desempeñaron alumnos de comunicaciones en el magazine informativo Los Desayunos de Correo y Ucil. Ellos mostraron gran entusiasmo durante la entrega de sus certificados de prácticas pre-profesionales por parte del grupo E-Pensa. Me llamo Lucía Araos López, estoy en cuarto ciclo. Me llamo María Fernanda Dañino y estoy cursando el octavo ciclo de la carrera. Mi nombre es Gladys del Pilar Montaló Mejía, estoy en el último ciclo de la carrera. Mi nombre es Carla Antoinette Ineo Sánchez y estoy ahorita en el cuarto ciclo. Lucía, María Fernanda, Antoinette y Gladys son parte de un grupo de alumnos de la carrera de comunicaciones que durante un ciclo académico realizó prácticas pre-profesionales en el programa Los Desayunos de Correo y Ucil, Magazine Informativo, que desde marzo de este año es coproducido por la Universidad San Ignacio de Loyola y el grupo E-Pensa. Estas alumnas han desarrollado prácticas in situ en la universidad sin moverse de aquí, de su campo de estudio, pero prácticas profesionales y al lado de personal profesional del grupo E-Pensa, el grupo E-Pensa de Correo. Entonces, beneficia a las alumnas por doble sentido uno, porque están desarrollando sus prácticas y es con estas que se tienen que graduar. Y dos, porque el ejercicio de la profesión ha sido el día a día en el desarrollo de un noticiero en vivo. Es excelente, ¿no? Porque si comienzas en casa, cuando estás estudiando, interiorizas más esos procesos y a la hora que tú sales y tienes que entrar a una empresa o... Ya no es algo extraño, que era lo que sucedía antes, ¿no? Cuando no había ese tipo de facilidades. Una universidad prácticamente tiene un canal interno, entonces tú salías de la universidad, que fue mi caso, y cuando entré a un canal y entrar a un canal era algo nuevo, que en cambio este es un estudio que tiene un estándar de cualquier canal de televisión. Entonces, cuando ellos entren a un canal de televisión y entren al estudio, entren al switcher, va a ser algo natural. Las alumnas desempeñaron diversas funciones durante las transmisiones en vivo del programa, desde el sede de televisión de la carrera de comunicaciones. Ellas aprendieron sobre el lenguaje televisivo, periodístico y diversos aspectos técnicos. He empezado con el printer, manejando el printer y después en cámara, y me quedé en cámara. Mi cargo fue operadora operativa, estuve más que todo en la parte del switcher, ¿no? Bueno, más que todo me dediqué a lanzar los VTRs y también estar pendiente de los comerciales. Es más que todo eso, ¿no? El apoyo operativo. He hecho el printer, también he hecho cámaras y me quedé en cámaras porque me encantó. Primero empecé haciendo lo que era telepronter y luego ya empecé con cámaras. Primero cámara 3, luego cámara 2 y luego cámara 1. Así que fue muy interesante. Las alumnas que participaron en los desayunos de Correo y Ucil contaron a Ucil TV cómo fue la experiencia de trabajar para un medio de comunicación masivo desde su mismo centro de estudios. Ha sido una experiencia muy buena, el cual me gustaría seguir haciéndola. No lo dejaría. Porque uno aprende mucho y aparte está a nuestro alcance. No tenemos que estudiar y salir a otro lado corriendo. Sino lo tenemos cerca y todos debemos aprovecharlo. Y para mí me ha encantado y el ambiente es muy lindo. Conoces a unas personas que te enseñan y aprendes cada día más. Considero que ha sido una experiencia muy enriquecedora a nivel profesional. Para mí, para el futuro he aprendido demasiadas cosas. No solo de la carrera, sino también que me ayudan como persona a trabajar en grupo. Excelente, excelente porque más que todo es un gran apoyo para nosotros el haber tenido esta oportunidad de poder ser parte de un noticiero, que incluso ahora ya está en señal abierta. Y para qué nos ha servido muchísimo, porque hemos aprendido de cada uno cada cosa. Ha sido espectacular porque nos han podido dar la oportunidad de ingresar aquí. Y de hecho, tener muchas experiencias por todas las entrevistas que han hecho, todas las noticias que pasaban diario. Entonces, nos ha servido un montón. ¡Gracias!